Buenos días a todas y a todos y desde Vallecas toda nuestra solidaridad con los compañeros de la CUP porque no puede ser de otra forma, tenemos que estar todos apiñados y unidos contra, como decía la compañera, con esta lácara fascista que nos atenaza a todos. Nosotros desde Vallecas estamos imputados 13 personas porque han venido a nuestro barrio. Vallecas es un barrio, como todos sabéis, obrero, luchador, antifascista de siempre y por supuesto no vamos a permitir que esta gentuza, estos fascistas, se presenten en nuestros barrios alegremente como si no pasara nada y fueran uno más del arco democrático o algo así, como ellos quieran llamarse. Nosotros cuando han venido a Vallecas, que han venido numerosas veces, sobre todo en las elecciones últimas, el barrio espontáneamente ha salido a la calle con cacerolas a llamarles fascistas, llamarles fascistas y que no los queremos en nuestro barrio. Nosotros no vamos nunca ni a dialogar ni nada por el estilo. Alfacismo, por supuesto, hay solamente una posibilidad y es combatirlo. Y nosotros en Vallecas no vamos a permitir que vengan nunca más. Entonces, cada vez que vengan, seguiremos estando allí y poniéndonos enfrente para que esta gentuza, que es anacrónico, que a nosotros nos quisieran juzgar por un delito de odio cuando el fascismo ya sabemos quién es y a quién odia, que nos odia a todos los que luchamos por la libertad, por la libertad de expresión y por todas las libertades. Entonces, en Vallecas decimos que no pasarán y que hoy estamos aquí y estaremos continuamente peleando en la calle y con los compañeros que vayan siendo imputados, porque esto no se va a acabar aquí. Esta gente, la estrategia es esa, es denunciarnos continuamente a todo el mundo y pasar por ahí, darse su propaganda y demás. Nosotros, nada, mostrar ya, como he dicho antes, nuestra solidaridad con la CUP y seguiremos resistiendo hasta el final. Muchas gracias.